Muy buenas a todos chicos, soy Callgamer05, bienvenidos de nuevo a su canal, estamos en un nuevo video de Fortnite exclusivamente con un nuevo 4byte chicos Recordarles que estén pendientes sobre la letra, bueno, recordarles a los nuevos si llegas que las letras consisten en una diaria Si las encuentras y al final me envías las 7 letras al finalizar la semana, te ganas una skin Obviamente compartiendo esos 7 videos también de donde salen las letras, entonces recuerden que tenemos un nuevo sorteo para este domingo Entonces para que estén muy pendientes, recuerden también apoyar en la tienda de Fortnite para que podamos tener muchos más sorteos con el código CallgamerYT Así que depende de ustedes chicos que traigamos muchos más, más sorteos, bueno, la idea es traer pues sorteos de mil pavos o dos mil pavos semanales Pero para eso necesito ver mucho, mucho apoyo en la tienda, bueno, tenemos nuevo 4byte número 78 Se encuentra dentro de una torre de guardabosques olvidada en un lago seco, bueno, entonces tengan presente que en Fortnite Pues solamente ha habido dos lagos, digamos que el que se llamaba Alameda y Balsabotín Entonces vamos a ir directamente al 4byte, entonces ya los dejo con la ubicación exacta chicos Pues nada chicos, teniendo en cuenta que pues obviamente Alameda ya no existe, porque eso fue como en la temporada yo no sé cuánto Y esto pues es una especie como de laguito también, pero dice que es un lago seco Entonces pues el lago seco que tenemos ahorita o que se está secando por tantas cosas que le han metido es Balsabotín, ¿no? Entonces digamos que a comparación de lo que había, o sea, esto es un lago porque lo otro es como un charquito que hay ahí donde está el barco Pero entonces esta sería la torre chicos para que encuentren fácilmente el 4byte Como ven ya con este tendríamos más o menos, sí, 53 O sea, todavía dos de desbloquear el pico de Vega Entonces vamos muy bien, vamos muy bien Ya esta semana pues obviamente se viene el desbloqueo Todo está muy pensado para desbloquear la skin de Stratus Y obviamente nos salen otra vez desafíos de 4byte Debe ser para desbloquear el ala delta Espérate que nos llegó alguien Mira, 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 espérate, espérate, espérate El ala delta Y para desbloquear debe ser la mochila Espérate No te iba a matar Maldita sea, maldita sea No lo iba a matar chicos, te los juro, no los iba a matar No los iba a matar O sea, literalmente me iba a ir Los iba a dejar calmados Los iba a coger a mi loot Y no los quería reventar O sea, casi me revienta pico ese tipo Te lo juro, o sea, no llego a tener esa medio arma Y me revienta Entonces chicos, no siendo más No olviden agregarme si quieren jugar conmigo Para que pues nos marquemos unas partiditas bien guapas Y pues poderlas traer también al canal, ¿no? Chicos, me ha gustado mucho En el escuadrón Me gusta jugar también pues en solitario Obviamente pues me gustaría jugar con ustedes Entonces chicos, no olviden agregarme No olviden apoyarme en la tienda de Fortnite No olviden dejar su like Compartir Y estar pendientes pues si encuentran la letra Más tarde tendrán un video que les prometí ayer Pero no alcancé Entonces para que estén muy 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 pendientes Entonces no siendo más Cualquier inquietud Cualquier comentario Abajo en la cajita de comentarios O en la descripción de mis redes sociales No siendo más Nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chau Gracias por ver el video.